María Cristina Lesmes es la Secretaria de Salud del Valle, también nos acompaña a esta hora. Y la misma pregunta, Secretario, ustedes tienen 56% de ocupación en las UCI y qué hacer. Nosotros tenemos un plan de contingencia programado desde el mes de febrero y hemos venido avanzando en él. Empezamos con 800 camas totales de uso y tenemos 880. Tenemos un proceso de compra de 300 ventiladores de los que deben llegar los primeros mañana. Eso nos facilita ampliar 114 UCIs de manera inmediata para COVID. Y tenemos una segunda y una tercera fase y esperamos llegar al final a un promedio de 1.200 ventiladores en el departamento del Valle. Ventiladores que superan la cifra esperada de pacientes graves de COVID que requieran unidad de cuidados intensivos. Y trabajamos sobre la mitad de las camas disponibles, la mitad para COVID y la mitad para las otras patologías. ¿Y cuándo esperan ustedes tener estos ventiladores, Secretaria? Espero que mañana lleguen los 100 primeros ventiladores de los que vamos a empezar a abrir la segunda fase de nuestra expansión porque ya abrimos 80 iniciales. Empezamos con 808 y tenemos 880 y vienen 114 inicialmente y serán abiertas paulatinamente la medida que se necesiten. Nosotros tenemos hoy una ocupación para COVID que nos llega al 30% y una ocupación general del 56%. Sin embargo, como ya hemos superado la primera cifra de los 50 que era lo que estábamos esperando, vamos a hacer una apertura con 114 ventiladores adicionales. Inicialmente concentrados en Cali y Tuluá y Buenaventura. Eso es la fase inicial. Y seguiremos abriendo paulatinamente en la medida que la ocupación siga incrementándose. Es bueno recordar que una cama de UCI no es simplemente una cama, es un conjunto de acciones, de personas y de equipos que deben garantizarse y que el costo de las mismas calculado, un lucro cesante, unas camas sin llenar, equivalen 20 camas a 600 millones de pesos. Por eso hacemos un proceso paulatino en la medida que se van requiriendo. Inicialmente 114 adicionales a las 80 que ya abrimos. Inicialmente 114 adicionales a las 80 que ya abrimos.